Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te invito a que me acompañes a platicar con Pablo Montaño. Él es un activista ambiental, es originario de Chihuahua, pero vive aquí en Guadalajara y tiene un trabajo muy interesante a través de una asociación que se llama Conexiones Climáticas y acaba de recibir una distinción internacional por Nat Geo. Vamos a platicar con él sobre el escenario catastrófico que tenemos en frente por la crisis climática. Comenzamos Perspectivas. Te invito a que te quedes conmigo. Pablo Montaño Beckman, egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, recibió en mayo pasado el premio Wayfinder 2023 de parte de la National Geographic Society. Esta distinción reconoce el trabajo de Pablo Montaño en la producción de soluciones para crear un futuro más sostenible para el planeta, desde la invención de herramientas para interpretar e intervenir en los conflictos ambientales. Su trabajo está vinculado al activismo desde la organización Conexiones Climáticas que dirige y que ha contado con el apoyo y la confianza, entre otros líderes y organizaciones, del actor mexicano Gael García Bernal. El reconocimiento destaca el trabajo de Pablo Montaño, nacido en Chihuahua, como uno de los 16 líderes más importantes de Latinoamérica que más ha contribuido a inspirar a otros para aprender, cuidar y proteger al mundo. Uno de los trabajos más destacados de Montaño y la organización es la producción de la serie documental llamada El Tema, conducida por Yasnaya Aguilar, mediante la cual hizo visible el trabajo de su organización. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y también le agradezco mucho que nos acompañe Pablo Montaño. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, pues primero quiero felicitarte por esta distinción. La verdad es que yo lo vi en una nota del ITESO y después me puse a revisar a quiénes más habían galardonado. Y lo que entiendo es que es un premio que distingue a tu trabajo en el activismo ambiental, pero también distingue particularmente a los futuros líderes en distintos temas. Vi que había una egiptóloga, había una periodista de investigación de Perú, todos jóvenes. ¿Qué es lo que en particular resaltan de tu trabajo con este premio, Pablo? Sí, el premio de National Geographic que recibí se llama Wayfinder, que se podría traducir coloquialmente al Encuentramodos. Y es un premio que se entrega para personas que están trabajando en temas de educación, ciencia, conservación o en contar historias, en narrativas. Y lo que busca reconocer es el trabajo innovador que se está haciendo en esos campos y se entrega cada año a 15 individuos de alrededor del mundo. Y en este año fui yo uno de los galardonados por el trabajo que he hecho en tema de comunicación, de cambio climático. Oye, a ver, Pablo, ¿qué es un activista climático o ambiental? Sí, bueno, la palabra activista siempre me ha costado como un poco de trabajo, porque siento que todos los deberíamos estar activos respecto a lo que es tu casa común. Pero contestando así directamente la pregunta, creo que el activismo climático o ambiental hace referencia a alguien que está, desde donde está parado su trabajo, su familia, sus círculos de influencia, está buscando incidir en mantener vivo el planeta y el espacio en el que estamos. ¿Tú qué edad tienes, Pablo? Yo tengo 34 años. 34 años. ¿Y en qué momento, desde cuándo empezaste o decidiste, digamos, tener como vocación esta actividad? Mi primera actividad que hice en términos, bueno, participé en algunas protestas, manifestaciones, por ejemplo, por el río Santiago, fue la primera marcha que recuerdo cuando estaba yo en la universidad en el ITESO. Y después, en defensa contra la presa, esta que iban a construir para indudar Tamacapulín. Pero una de las principales en las que me movilicé fue con este colectivo Ciudad para Todos en la protesta contra el Puente Atirantado en López Mateos y Lázaro Cárdenas. Yo fui uno de los que acampó ahí junto con varias colegas y compañeros que nos organizamos. Ese es un gran tema aquí en Guadalajara, ese movimiento activista. ¿Tú crees que sigue el movimiento activista, digamos, en distintos rubros, igual de fuerte que en la administración de Emilio? Yo me acuerdo en Emilio, o sea, frenaban vías exprés. Sí, sí, sí. Yo creo que ha sufrido cambios el movimiento activista. Yo creo que seguimos viendo las olas, las ondas de expansión de lo que fue ese movimiento. Es decir, lo que implicó que hubiera gente que dijera no a un modelo de movilidad, no a un modelo centrado en el automóvil. El hecho de que Guadalajara sea reconocida en distintos años como la ciudad que más construye ciclovías responde a que hubo un grupo, un colectivo, varios, no uno solo, sino muchos que estuvimos activos buscando precisamente eso y hubo quien recibiera la información y quien brincara a gobiernos. Es decir, es una multiplicidad de cosas. A rato se siente como que se debilitó el movimiento porque ya no está haciendo exactamente lo mismo. Y es válida la crítica, ¿no? Yo creo que ha mutado y hay oportunidades de resurgir o de volver a hacer otras cosas. Sí, además muchos de esos grandes, digamos, de esos movimientos y de esas figuras más visibles, no sé, ahora están en gobierno, ¿no? Correcto. Patricia Martínez, este también, Mario Silva, el Negro Soto. Es decir, les tocó pasar al papel de gobierno. ¿Tú en algún momento aceptarías una invitación? Si llega una corcholata el día de mañana y te dice, ¿sabes qué? Aquí hay futuro, Pablo. Mira, yo ya tuve mi paso por la búsqueda de espacios de elección popular. Mi problema con la política es que es muy lenta. Podríamos decir que es rápida la política porque es expedita, porque tienes la posibilidad de cambiar las cosas en ese instante. Pero en mi lectura es muy lenta. Porque estamos entre una situación global, climática, que nos exige cambios en ciclos mucho más rápidos y acelerados que lo político te permite. Es decir, no estamos hablando de seis años para que dentro del próximo sexenio o dentro de tres ya es una carrera política de 12, 18 años que te permite estar en el lugar de toma de decisiones. Necesitamos tomar las decisiones en los próximos cinco, diez años. Eso es un margen súper acotado. Entonces, le apuesto mucho más a la movilización, a la defensa del territorio con comunidades que ya están bien impactadas y desde ahí ir tejiendo. Oye, pero es medio una encrucijada, ¿no? Porque al final, ¿por qué otra vía, si no es por la política, vas a solucionar de manera, digamos, transversal, grandes problemas? Es decir, es como es lenta, pero es la única vía. ¿O hay alguna otra alternativa, Pablo? Cuando nos preguntamos dónde estamos ganando en la lucha climática y ambiental, es decir, dónde no estamos perdiendo, dónde no estamos viendo la deforestación de bosques, dónde no estamos perdiendo playas, la respuesta es en las comunidades que están defendiendo su territorio. En todos los demás lugares estamos perdiendo, Jonathan. Estamos viendo gobiernos que ceden ante inmobiliarias, estamos gobiernos que ceden ante intereses de agroindustria, estamos viendo construcción de refinerías, gente que no entiende que no se puede seguir construyendo infraestructura fósil cuando estás calentando un planeta. Los únicos lugares donde ganamos es donde la comunidad está bien organizada. ¿Por qué el 80% de la biodiversidad existe donde está el 8% de la población que son las comunidades indígenas? Las comunidades indígenas tienen el 80% de la biodiversidad porque saben defender su territorio, porque entienden la vinculación vital que hay entre ellos y los sustentos de vida. Oye, y esa vocación, digamos, hacia lo comunitario, a la cohesión vecinal, a la unión, es más difícil de consolidar en una urbe como Guadalajara o en cualquier urbe, ¿no? Es decir, es muy distinto el sentido de protección al medio ambiente que puede tener una comunidad, como mencionas, indígena, a Guadalajara, ¿no? El otro día platicaba con Yasno y Aguilar, que sale ahí en la serie documental del tema, que yo creo que es la persona más inteligente que conozco, y una cosa que ella decía es que, pues sí, nosotros las comunidades indígenas estamos organizadas por naturaleza. Hay un cumpleaños, nos organizamos para hacer la fiesta. Se murió alguien, nos organizamos para acompañar a la viuda. Hay una boda, nos organizamos para traer todo. Es decir, el organizarse no es nada más porque hay que pelear para defender el territorio, sino que es nuestra... Yo aquí ni el nombre de mi vecino conozco. Y es una de las cosas que normalmente cuando hablamos de organizar, nos sentimos, ¡ay, cómo voy a organizar! Me cae re mal el vecino, nada más lo he visto tres veces, me estaciona el carro afuera o siempre deja la basura de mi lado. Es decir, odiamos mucho a los vecinos, yo no, pero afortunadamente, por si me están viendo, saludos a mis vecinos. Pero lo que decía Yasnaya es que organizarse no es nada más con tus vecinos. Júntate a jugar fútbol. Claro. Y si mañana tú tienes una emergencia, los primeros compas que te van a hablar o que van a ir al hospital o que van a ver si necesitas algo son tus compas del fútbol. La organización per se, aunque sea para otra cosa, tiene ya unos efectos que te van generando esa red de apoyo. Claro, eso es muy interesante y creo que es parte del trabajo que promueves como buen también comunicador. Me gustaría que viéramos un pequeño video. Claro. Me vas a explicar, entiendo, tú lo produjiste, tú lo concebiste. Un pequeño video, dura unos segundos, pero me parece que ejemplifica muy bien el trabajo que haces con la capacidad que has desarrollado para comunicar la crisis climática. Vamos a verlo sobre una escuela en Tabasco, ¿verdad? Es en Tabasco. Es en Tabasco. A ver, vamos a verlo. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver el primer clip lo grabamos en diciembre de 2022. El segundo clip se grabó en febrero de 2023. Hay dos meses de diferencia entre una toma y otra. Es una escuela primaria en Tabasco, en el bosque, que es una comunidad del municipio de Centla. Y es una comunidad que está experimentando erosión costera, tanto por incremento de fuerza de los nortes, que le llaman los nortes estos vientos y estas marejadas que llegan muy fuertes, y por el incremento del nivel del mar. Ambos fenómenos acelerados, incrementados, provocados por el cambio climático, además de otros fenómenos como el tendido de gasoductos, oleoductos que están ahí cerca de su zona de playa. Esta es una comunidad que tenía un kilómetro de distancia con respecto al mar. El mar le quedaba a un kilómetro. O sea, esa escuela estaba a un kilómetro del mar. Esa escuela estaba a un kilómetro del mar. Cuando hablamos con la gente de esta comunidad, nos decían, yo tenía que caminar 20 minutos por montes, llanitos, matorrales, para llegar al mar. Y el mar les quedaba lejos. Y de unos cinco años, seis años para acá, han ido viendo cómo el mar se fue primero acercando, comiendo un playón de un kilómetro. ¿Eso pasó en Tabasco? Eso en Tabasco. O sea, pero eso yo lo veía en las Islas Polinesias, en lugares remotos, Pablo. Sí, 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 Tuvalú, lo que quieras, allá en el Pacífico, ¿no? No, esto está ocurriendo ya en nuestro país, no es la única comunidad. Hicimos una campaña a partir de... Empezamos a entrar en contacto hace un año y medio, más o menos, con esta comunidad. Y en noviembre del año pasado, los acompañamos para que hicieran un llamado de auxilio, para que pidieran atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para ser ubicados, porque su comunidad está más allá de cualquier posibilidad de mitigación o de adaptación. Sí, claro, no puedes, no puedes. No puedes contra el mar ya en ese punto. Oye, ¿y por qué ha pasado eso, Pablo? ¿Hace cuánto estaba ese kilómetro de distancia al mar y cambió todo? Eran alrededor de unos seis, siete años, más o menos, que tenían ese kilómetro. Y a partir del incremento de las temperaturas, tú vas teniendo, por ejemplo, este año vamos a tener una temporada típica de huracanes, o atípica porque ya se empieza a hacer esta nueva... Lo anormal es la nueva normalidad. Entonces, cuando tú calientas mucho el océano, tienes una modificación en los patrones de generación de huracanes, que vamos a tener ahora huracanes más fuertes y más frecuentes, por unas cuestiones de precipitación que van ocurriendo en el océano Atlántico. Lo mismo ocurre con algunos nortes. Van moviéndose más fuertes y si encima tienes unos 20 centímetros más de mar, donde subió ya el nivel del mar, vas a encontrar que lo que antes no se comía, no se alcanzaba a comer el mar, ahora sí lo hace. Y encima, este está en un delta, entonces por un lado tienes el río Grijalva y por el otro está el mar. Y el río Grijalva solía aventarle sedimentos que el mar le regresaba. Hablábamos con un experto en la relación costaria, nos decía, es que esta playa debería estar creciendo en vez de estarse reduciendo. Y lo que estamos viendo es que ya desapareció. Porque encima hay impactos por lo que pasa río arriba. ¿Y hay otras partes del país con ese problema? Sí. ¿En las zonas costeras? Ahí mismo en Tabasco conocemos otras dos comunidades que están experimentando lo mismo y hay una en Nayarit que a partir de la campaña, yo no la conozco, pero a partir de la campaña que hicimos para visibilizar la situación del bosque, es un nombre bastante curioso este. ¿El bosque es la comunidad? El bosque es la comunidad. Pero no hay bosque. Ah, no hay bosque. De hecho, le llamaban el bosque porque había una fila de pinos, que ya no está, que ya se la comió el mar. Vale. Ajá, y ves los pies, hay alguno que otro pino todavía sembrado en el mar. Oye, ¿y qué te dice? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Recuerdas algo que te haya dicho la gente? O sea, ¿cómo lo explica? ¿Cómo procesa eso que les está ocurriendo? Es decir, ¿hay una conciencia macro de que es un fenómeno global? ¿Es una conciencia? ¿O cómo lo viven? ¿Qué es lo que te dice de pronto la gente ahí? A ellos, cuando empezamos a platicar sobre el tema climático, les hizo mucho sentido porque quizá lo encontraban, sabían que había algo que ver con el cambio climático, sabían que no era posible, que sus padres habían podido vivir ahí, que ellos habían crecido en este lugar y que de pronto se les estaba yendo. Hay varias cosas. De entrada, es un desconcierto muy grande porque a diferencia de otros desastres, por ejemplo, un incendio, al final de cuentas, ahí está tu casa chamuscada, lo que quedó, lo que sobrevivió, un huracán, pues ahí están los vidrios rotos. Aquí es la desaparición del suelo en el que naciste. Es la modificación completa de la geografía, el lugar donde las memorias que tú tenías, la escuela a la que fuiste, donde te diste el primer beso, donde te casaste, todo eso ya no está. Ya hay mar. Entonces, es una disociación muy potente, muy fuerte, que te quiten la tierra, que te quiten así la geografía donde estabas. Y eso lo expresan ellos, y lo expresan con un gran desconcierto. Y, sin embargo, ellos tienen una vocación de querer seguir siendo esa comunidad. Buscarán seguir, quieren ser reubicados cerca del mar para seguir siendo quienes ellos son, porque dicen, no nos vayan a mandar a Villahermosa, a unos departamentos. Somos pescadores, y hemos vivido de la pesca, y hemos sido felices. Y hay una cuestión así de por qué nosotros. ¿Por qué si nosotros vivíamos con poco? ¿Por qué si nosotros que vivíamos de la pesca no molestábamos a nadie? Estamos siendo impactados. Y es una de las paradojas del cambio climático, que le pega más y más fuerte a quienes menos lo han provocado, a quienes no tienen vela en el entierro. O sea, una comunidad que se ha dedicado a la pesca, que tiene una huella de carbono mínima. ¿A cuánto queda de ahí, dos bocas? Dos bocas queda dos horas más o menos de ahí. Dos horas. Y tiene una vinculación, hay mucho que se puede estudiar, pero el dragado del río Grijalba, la necesidad de materiales que se usa para dos bocas, puede estar vinculado a la falta de sedimentos en el río Grijalba. Claro, porque fue muy reciente y repentino, ¿no? Está muy repentino también, sí. Es una de las hipótesis que están muy... O sea, no la podemos comprobar todavía, pero es una de las líneas de trabajo que se puede hacer ahí. Ojalá en el monitoreo de medios para el presidente, cuando salga el programa, puede escucharte el... Pues fue una mañanera en una pregunta que lanzó un periodista, Arturo Contreras, en una mañanera que provocó la atención del presidente de las instancias de gobierno. ¿Y ya se está haciendo atendida esa comunidad? Pues hay una intención de respuesta. Oye, y este trabajo con esa comunidad es parte de Conexiones Climáticas, que es tu asociación, ¿verdad? Correcto. ¿Qué otro tipo de trabajos hacen y cuál es como la función de Conexiones Climáticas? O sea, a diferencia de un Greenpeace o de cualquier otra asociación. Concretamente, una de las cosas que tenemos como principio en Conexiones Climáticas es nunca vamos solos. En este trabajo con esta comunidad, trabajamos muy de cerca con la comunidad y trabajamos con Greenpeace y con una organización que se llama Nuestro Futuro. Y entre los tres hacemos mancuerna, Conexiones Climáticas, encuentra cómo podemos trabajar con algún contexto de defensa del territorio o de personas impactadas, en este caso, por el cambio climático y apoyamos con estrategias de comunicación. Es decir, tú eres una comunidad que está experimentando erosión costera o eres una comunidad que está defendiéndose contra un megaproyecto o una organización que quiere comunicar su campaña contra el gas metano, o sea, Conexiones Climáticas. Apóyase en la comunicación. Eso me encanta, yo me dedico a eso. Es decir, ¿se hace una diferencia, una buena concepción de un mensaje y una campaña? No puedes arreglar algo de lo que no estás hablando. Si no estamos hablando del problema, es imposible pensar que vamos a llegar a soluciones. Si no estamos comunicando correctamente con los términos, con los impactos, con la dimensión que tiene el cambio climático, no podemos esperar que vaya a haber en la próxima elección, por ejemplo, candidatos que tengan propuestas reales, contundentes para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, tú, Pablo, digamos que entiendo, cuando llegas a una comunidad o ves un problema, digamos, ¿cuáles son como los principios que sigues para poder determinar cómo lo vas a comunicar? Es decir, ¿cuáles son los ejes? Primero es qué necesita y qué está haciendo esta comunidad. ¿Qué está pasando aquí? Nunca partimos con una idea preconcebida de que estos cuantos vamos a hacer una estrategia de medios, vamos a hacer una campaña en redes sociales, primero es escuchar, que es muchas de las veces lo que no hacemos. Escuchar, hacemos talleres con la comunidad, por ejemplo, para identificar actores, para identificar la problemática, cómo está compuesta, quiénes están beneficiándose de la situación de esta comunidad, quiénes están bien desafectados, lo más duro, con quién podríamos generar alianzas. Y a partir de ahí vamos con ellos diseñando una estrategia. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a tocar base con este grupo con el que no estamos dialogando y vamos a armar una estrategia que en algunos casos es medios, en otras redes sociales, en otras es cosas al interior de la comunidad para que la propia comunidad se cohesione, para que tenga una sola narrativa. En fin, eso es uno de los principios básicos. Nunca vamos sin la comunidad, nunca vamos sin un anclaje ahí en territorio. Claro. ¿Has hecho trabajo en zonas urbanas? Sí, hemos trabajado en Chihuahua, en Monterrey, poco en Guadalajara, pero también hemos hecho trabajo en Guadalajara. ¿Qué has hecho en Guadalajara? En Guadalajara, por ejemplo, trabajamos con esta última movilización que hubo frente a la intención de hacer un segundo piso en López Mateos. De hecho, creo que fue la última vez que vine a este foro para hablar sobre esa movilización. Y fue un caso similar, encontrarnos con varias organizaciones, queremos hacer siempre honor a nuestro nombre como Organización Conexiones Climáticas. Vamos generando las conexiones y aunque no trabajes tú con temas climáticos, buscaremos acercarte las herramientas climáticas para que las aproveches y para que juntos empujemos tanto tu problemática como la narrativa de acción climática. Claro. Oye, y uno de los proyectos, digamos, más visibles de este trabajo tuyo como comunicador de la crisis climática es el tema, ¿no? El tema que es esta serie de cortometrajes conducidos por Gael García Bernal y esta otra... Yasnena Aguilar. Bueno, ella. Oye, a ver, cuéntame un poco sobre eso. Es decir, ¿están disponibles en YouTube y qué temas abordan? ¿La gente los puede ahorita googlear y buscar o cómo funciona? Sí, fue un proyecto que diseñamos y que platicamos Gael y yo de armar estos documentales para exponer el cambio climático en este país, cómo se ve. O sea, si volteamos a ver la crisis climática desde distintas problemáticas, cómo la estamos viviendo. Son seis episodios de la primera temporada. Están en YouTube disponibles para quien quiera verlos. Así nomás lo buscas. El tema, Gael García. El tema, Gael García. Y te van a salir. Están en el canal de La Corriente del Golfo, que es la casa productora de Gael García y Diego Luna. Y van a aparecer los seis episodios que van por distintas partes del país cubren el tema de agua, calidad del aire, energía, el carbón, los océanos y los alimentos. Y el episodio de alimentos es aquí en Jalisco, en Chapala. En Chapala. Oye, ¿qué es lo que abordas en Chapala? ¿Cuál es el tema? El tema es que todo es la vinculación del alimento con el cambio climático. Entonces, ¿qué está pasando con la forma en la que producimos alimentos actualmente, que están empujando muchos gobiernos, incluido el de Jalisco? ¿Y qué problemáticas tiene? Cuando tú tienes el paisaje modificado de Chapala, recientemente, en cinco años, con estos invernaderos que están surgiendo por todos lados con una especie de hongo, estás viendo cómo estamos perdiendo la capacidad de producción de las berries, exactamente, para producir alimento y la estás cambiando para producir mercancías. Porque nadie vive de comer berries, nadie vive de comer agaves, nadie puede vivir de comer caña o de tragar puro aguacate. Eso no es alimento. Son mercancías que están muy bien valuadas en otras partes del mundo y por eso se está empujando a sustituir el maíz, sustituir las hortalizas, sustituir el frijol por estos productos. ¿Qué va a pasar cuando nos acabemos los suelos? Porque además tienen unas formas de producción de alimentos que se le llama agricultura minera. Tú vas, le extraes todos los nutrientes que tienes al suelo, extraes el agua y te vas al siguiente lado. Así un poco como película de ciencia ficción, así los aliens que llegan chupando todo de un planeta y se van al siguiente. eso mismo están haciendo y en el contexto climático la producción de alimentos debe de ser algo que enfríe el planeta porque son plantas que capturan CO2 que podrían estar enriqueciendo los suelos, pero cuando tú la haces de manera agroindustrial con plásticos, con insumos fósiles como fertilizantes y pesticidas y vas matando la biodiversidad con tus pesticidas y vas inyectando fertilizantes de origen fósil que se extraen de petróleo, lo que estás haciendo es acelerar la crisis climática. Y por ejemplo, ciertamente si tú vas sobre todo por la zona de Tuxcueca en la parte de atrás de Ajijic, es impresionante, está tapizado de invernaderos de Berris. Fíjate que no había pensado en ese concepto de mercancía en lugar de alimento, ciertamente, ¿no? Pero a ver, ¿qué cultivos han desplazado ahí ese tipo de mercancías o cultivos agroindustriales? El lago de Chapale, lo decimos en el episodio, es una de las zonas que se ha sostenido a sí misma, que ha sido sustentable en términos alimentarios desde que vive gente ahí. ¿Por qué? Pues es una zona súper privilegiada, tiene agua, tiene buenos suelos, tiene una dinámica de enriquecimiento de suelo a partir de las montañas, de las colinas que están ahí, ¿no? Es decir, hay suelos muy ricos y desplazaste Milpa, ¿no? Que es este sistema ancestral de producción de maíz, frijol, calabaza, hortalizas, ¿no? Claro. Que era de pequeños productores, que eran los dueños de su tierra y que ahora rentan y ahora son jornaleros de las empresas de berries. Oye, Pablo, pero, por ejemplo, esa noción de los berries, ¿no? Del aguacate, pues a ver, yo veo en el discurso político y es un motivo de celebración, Sí, sí, sí. Es decir, es la bollante economía jalisciense, el líder agroalimentario, del país, Jalisco, ¿no? Es totalmente opuesto. Totalmente opuesto, ¿no? O sea, veamos, vamos a ver lo que va a pasar con Chapala. ¿Qué va a pasar con esta extracción de agua que no se está, no se están haciendo conciencia de la velocidad con la que se está extrayendo? Estás perdiendo la permeabilidad del suelo pegado a Chapala porque lo estás tapizando con algo impermeable, que son plásticos en este caso. Claro. Y además, estás teniendo escurrimiento de pesticidas al lago de Chapala. Hay niños, ya hay una documentación en Poncitlán de niños y adolescentes que tienen pesticidas y agroquímicos en su sangre y orina. ¿Por qué? Porque algún lado se va todo eso que estás echándole tú a tus plantas, ¿no? Y escurre y llega al lago de Chapala y al agua que te estás tomando tú y yo, nuestra llave. Oye, ¿y hay políticos conscientes de esta problemática? Porque a mí me da la impresión de que todos están muy contentos con esta visión económica de lucrar, tener, generar riqueza, empleo... Y ese es un gran concepto, la idea de generar riqueza. Si tú tienes que agotar los mantos frácticos, si tú tienes que destruir los suelos, si tú tienes que empobrecer a una población, perdón, no generaste riqueza, extrajiste la riqueza de muchos lados, cosas que eran muy ricas, tú las aglutinaste, las acumulaste para ti y ahora dices que son tuyas, ¿no? Y eso sí, entra en un indicador y entonces se ve cómo creció la economía del Estado. Y es uno de los problemas principales de la crisis climática, Jonathan. Estamos tratando de crecer infinitamente en un planeta que tiene límites muy finitos. El modelo de crecimiento económico infinito es imposible en el concepto de nuestro planeta. Tenemos que romper con esas nociones y tenemos que encontrar formas de distribuir tanto la riqueza como lo que hay en nuestro planeta para evitar esta catástrofe. Oye, ¿y qué clase o qué tipo de poder o industrias están tomando estas decisiones adversas al planeta? ¿Se podría como una generalización hablar de sectores de los malos de la película? Sí, sí se puede. O sea, en realidad las principales, los malos, 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 son las industrias fósiles. La industria fósil y cuando hablo de industrias fósiles hablo de Shell, British Petroleum, Exxon, Pemex, ¿no? Sobre todo las que son fuera del país, ellas tenían estudios súper precisos sobre lo que iba a pasar en términos climáticos desde 1970. Ya sabían, pusieron a los mejores científicos ambientales y climáticos de la época, esto lo hizo Exxon, para entender cómo su producto, petróleo, que emite carbón, puede llegar a afectar el clima del planeta. Y el resultado fue, oigan, tenemos que pararle porque esto va a pasar. Y lo que hicieron, en vez de atender la alerta de sus propios científicos, fue esconder esa información y montar una campaña muy similar a la que se montó, de hecho, con las mismas empresas, para impedir la regulación del tabaco en Estados Unidos. Esos comerciales que hemos visto donde sale un doctor fumando, una mujer embarazada, y dicen que no hay problema. Esas mismas estrategias de comunicación trabajaron para sembrar duda sobre la información que ellos tenían en las manos. Hoy Exxon está demandada en Estados Unidos porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Claro. Entonces, para mí son los peores y hoy están tratando de empujar un incremento de producción de petróleo y gas y carbón antes de que entren las limitaciones ambientales y que sea demasiado tarde para sus negocios. Entonces, están metiendo todo el gas, todo el petróleo que pueden antes de que le cierren la llave. ¿Por qué? Porque hay que generar todo el dinero que se puede. Y mientras el ciudadano promedio así en su casa diciendo aquí no pasa nada. Mientras los niños del bosque perdiendo su escuela. Bueno, oye Pablo, ¿te parece? Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando un poco más sobre la crisis climática. Estamos con Pablo Montaño, activista ambiental. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 En estas tres semanas hemos logrado recolectar cerca de 25 mil pesos. Aunque no hay mucho, es casi trabajo honesto. Hoy Cozumel y La Paz defienden la esencia de lo que nos hace para ellos. Los mollos para cruceros Son una muestra de la irresponsabilidad y voracidad que nos hicieron en esta crisis sin precedentes. Por eso nuestra desesperación y que la entrega de este soborno participativo, colectivo y este sí, transparente. Hoy termina nuestra colecta típica, pero nuestra resistencia continúa. Ya nos comentaron que sí es conocida la entrega de los sobornos, no sabíamos esa parte. Si el paraíso es triste, es porque lo defendemos. Bueno, ahí el disfrazado de como tiburón... Tiburón azul. ¿Tiburón azul eras tú? Puede ser. Puede ser. Oye, es como los superhéroes, ¿no? No revelas tu identidad. No lo sé, no sé, Jordan. Oye, ¿de qué iba ese tema? ¿Por qué fue la protesta y cuándo? Pues fue una protesta que hicimos entre varias organizaciones, ¿no? Conexiones Climáticas fue una de ellas. Y trabajamos con organizaciones de La Paz, Bicicletos y de Cozumel, de Suárez, Cenotes y otras más, perdón, Coral Hero. Y la idea era entender cómo podíamos frenar dos proyectos de puertos de megacruceros en ambas costas. Entonces, nos dimos cuenta que estaba ocurriendo esto en Cozumel y en La Paz nos dijeron, oigan, acá tienen un proyecto similar. Unificamos, ¿no? Armamos una campaña común y dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer presión para que esto no sea nada más un problema que se escucha en Cozumel un poquito y en La Paz otro poquito, sino que se vuelva un tema nacional? Y una de las cosas que creo que también es muy importante transmitir de la acción por el clima y de trabajar por el planeta es que también hay espacio para esto, ¿no? O sea, para un tipo de ejercicio más bufónico, una campaña que era absurda, que buscaba denunciar el absurdo de construir un puerto, el cuarto puerto de megacruceros en Cozumel. No le hace falta un nuevo puerto de megacruceros a Cozumel. Y en La Paz, La Paz tiene una muy buena economía alrededor del turismo, que no es un turismo de masas, ¿no? Es un turismo que llega de poco a poco, pero les funciona. Y cambiar de pronto toda esa lógica para meter esta masificación del turismo que además rompe con las particularidades del lugar, ¿no? O sea, la gente va a Cozumel porque puedes bucear y ver corales, pero si tú sigues creciendo el turismo, se va a convertir en una playa más, nada más, porque vas a matar el coral, vas a matar esa biodiversidad que hoy, por ejemplo, también caracteriza La Paz, donde llegan ballenas, donde tienes también su propio recife, en fin. Es lo que queríamos resaltar y la campaña buscó por medios muy creativos, ¿no? Vamos sacando esto y metiendo presión a ambos proyectos, ¿no? Y es un proyecto colaborativo, ¿no? Que es una parte que fue muy interesante, ¿no? Construirlo entre varias organizaciones, que sí lo hicimos en calle, la gente en Cozumel y La Paz. O sea, y había la gente que dice, toma para el soborno. Sí, había gente que estaba así, oye, estamos pidiendo dinero, ¿para qué? No, para sobornar la semana. ¿Por qué? Bueno, pues que al parecer así funciona, ¿no? Entonces, hicimos un termómetro de lo sobornable, donde venía, oye, si te juntamos 10 mil pesos, no seas malo, revisa la manifestación de impacto ambiental, si te juntamos 500 mil, pues ya consultas expertos, si te juntamos un millón, cancélalo, ¿no? Claro. No juntamos el millón. Y finalmente lo cancelaron. Pero retiraron el proyecto, el promovente del proyecto de La Paz lo retira. ¿Quién era el promovente o cómo funcionaba? Era como una concesión que iban a dar a un privado. Iban a concesionar el terminal de Pichilingue, que es un puerto ahorita industrial, lo iban a concesionar, o lo concesionaron más bien a 50 años, y había un proyecto para la construcción de un puerto de megacruceros y toda la infraestructura para los cruceros. Y lo retiraron. Está retirado el proyecto, no quiere decir que esté muertas las ganas, y en Cozumel está detenido por un amparo que puso un colectivo de allá. Entonces, sí, se logró. Al final de cuentas son victorias y creo que van de eso, del trabajo local, del trabajo con las comunidades. Definitivamente es algo que no se hubiera podido hacer sin gente en territorio, haciendo esa presión y haciendo ese trabajo, además de lo que ocurrió con organizaciones fuera de esta campaña. Oye, Pablo, a ver, me gustaría escuchar tu opinión sobre el fenómeno del cambio climático y la crisis que vivimos. Yo tengo esta impresión, tú me corriges si no, tengo la impresión de que después de todas las COP, las cumbres de cambio climático, han sido como fracasos sistemáticos, la pandemia, Trump que se retira de los acuerdos en materia de cambio climático, pero sobre todo me da la impresión, Pablo, de que a diferencia de los años 90, no sé, en donde había un Greenpeace, un activismo y una mayor conciencia en general de la población, hoy hay como una desaceleración o una falta como de... no que no haya activistas, sino como que la gente es más indiferente al tema del cambio climático cuando vivimos mayormente un problema. ¿Tú cómo visualizas en México, digamos, el activismo, la conciencia en general de la población y a nivel global? ¿Qué momento estamos viviendo, Pablo? Creo que el tema climático lo que tiene es que, de entrada, nunca se le ha tratado a la altura de la emergencia que es. Es la emergencia más grande que hemos vivido como especie. Nunca habíamos visto nosotros como seres humanos este fenómeno donde estuviéramos enfrentándonos al potencial de destruir la vida en el planeta como la conocemos, que eso es lo que estamos haciendo. Ya hemos incrementado la temperatura del planeta en 1.2 grados. Incrementarla a 2 o 3 grados, a 3 grados sobre todo, implicaría modificar completamente dónde podemos vivir, dónde se puede habitar, qué costas, cambiarían completamente las líneas costeras, perderíamos el hielo en verano en el Polo Norte. Es decir, tendríamos cambios radicales, brutales. Entonces, por eso han fracasado las COPs, porque dentro de las COPs ha habido más lobistas de la industria fósil, más gente trabajando para proteger los intereses de la industria fósil. Han mandado más personas a estas empresas que lo que han mandado los países insulares, que son los primeros en desaparecer o ver ser más afectados, a las COPs. Son delegaciones de 650 personas en la última COP, ese fue el número. Y eso ha provocado una oportunidad también para un falso debate. Trump llega a la presidencia diciendo que el cambio climático es un mito chino y todavía hay gente que lo repite, que es una ficción. Entonces, cuando tú das ese espacio, cuando tienes un presidente en México diciendo que quiere subir la producción petrolera a dos millones de barriles diarios, el mensaje que está dando es, quiero incendiar más rápido este lugar, porque es una forma de negación climática no entender que incrementar la producción de petróleo, así seamos dependientes ahorita de él, incrementar lo último que debes hacer. Ya sabes que estás teniendo un problema. Si tienes ya un problema, por ejemplo, de cáncer y una dependencia del cigarro, de cáncer pulmonar, lo último que tienes que hacer es incrementarle mi consumo de cajetillas. Vas para el lado equivocado. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Oye, la visión del gobierno federal actualmente, entonces, ¿cómo la calificarías? Negacionista climática. Negacionista. Es un gobierno que niega la existencia del cambio climático con sus acciones. Y no es un tema político ni de sus opositores, porque él lo que dice, no, pues son los conservadores que tienen, que me critican mis políticas, pero yo en realidad estoy rescatando la visión energética del país. Y para hacer justicia a través de todos los partidos, no hemos tenido un solo gobierno en México que no sea negacionista del cambio climático con sus acciones, porque todos han buscado de alguna u otra manera incrementar la dependencia de los combustibles fósiles. Que un poco coincide esa idea con mi visión desde el actual gobierno federal. Yo digo que no es ni mejor ni peor, no es ni tan bueno como ellos dicen, ni tan malo como dicen sus opositores. El problema es que es igual que todos. Exacto. Y que nos vendía una cosa distinta en el discurso. Claro, nos vendió bien. Oye, en ese sentido, Pablo, a ver, te voy a hacer una pregunta. A mí me gusta mucho un filósofo que se llama Slavok Gijek, es un filósofo loco, es muy bueno, es un marxista, le gusta el psicoanálisis y todo. Pero una vez leí hace poco un texto que él decía, a ver, todos los que van y compran y se llevan su bolsa al supermercado y compran café orgánico porque no está como con fertilizantes y todos los que hacen eso dicen, eso es un autolavado de conciencia. En el fondo, tú no tienes la capacidad de transformar ni de cambiar las decisiones adversas para el medio ambiente que están tomando los grandes corporativos y lo único que haces es como autolavar tu conciencia y decir, ah, sí, yo puedo hacer algo. Y pone una imagen tremenda que dice, es como el hincha que frente al partido de fútbol en la televisión les grita, vamos, vamos, pero en el fondo cree, creyendo que con eso van a reaccionar su equipo. Cuando en realidad no tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar verdaderamente a través de esas pequeñas acciones, una adversidad en depredación del medio ambiente que está en manos poderosísimas y de corporativos más allá de nosotros y de nuestra capacidad de hacer algo. ¿Tú qué opinas de ese planteamiento, Pablo? A ver, individualmente, sí, yo con mi bote de aluminio y mi venir en bicicleta a todos lados, no, no voy a parar la crisis climática, sin duda. En eso estoy muy de acuerdo con CISEC. Sin embargo, yo como veo las acciones individuales, son una forma de recordarnos que estás como en esta búsqueda, de esta lucha. O sea, yo, sí, nunca pido bolsas de plástico en el súper. Soy muy consciente de que no estoy salvando el planeta, pero es mi forma de decir, por lo menos, quiero estar en mi nivel de congruencia. Yo siempre pongo las acciones individuales como tu piso mínimo. Ahí empiezas y antes de empezar a hacer algo, es donde estás parado. Entonces, si tú tienes el privilegio de poder, no sé, tener una dieta baja en carne, moverte en bicicleta, porque aparte es una cuestión de privilegio. O sea, tú comprar un café orgánico es un privilegio. O sea, comprar un café agroecológico es un privilegio. O sea, no todo mundo lo tiene accesible. Entonces, hay que ser muy conscientes de que esas acciones individuales vienen desde el privilegio. Yo no me peleo, ya me dejé pelear con ellas. Y creo que si te sirven, y hay una frase que me gusta es, piensa que tu revolución ganó, vive como si eso hubiera pasado. Entonces, acercarte a cómo vivirías en la utopía ambiental que tienes en la cabeza no le hace daño a nadie y a ti te puede dar cierta paz para calmar tu ansiedad. Hacer compost también me calma, aunque sé que también no estoy deteniendo a Shell. Sin embargo, lo que sí es verdad y lo que les enseña la historia es que en el momento en el que nos organizamos y no somos individuos gritándole al televisor viendo un partido de fútbol y somos varios haciendo cosas, entonces sí podemos mover. La situación, por ejemplo, en los 60 en Estados Unidos por los derechos civiles de las personas negras no era favorable, no es que ya estaba a punto de caer. Hubo gente que se organizó y provocó tal nivel de inestabilidad para los sistemas de estos poderes poderosísimos que mencionas que ya no era posible sostener la situación. Tuvieron que cambiar, tuvieron que enfrentar, generar nuevas leyes, tuvieron que cambiar el esquema de cómo estaban funcionando esas sociedades. Eso es lo que tenemos que buscar. Solos no se puede. Eso sí, hay completamente acuerdo con CISEC. Claro. Oye, Pablo, y por ejemplo, a nivel nacional y a nivel local, Jalisco, que también nos interesa mucho, ¿cuáles son los temas más urgentes en materia ambiental para atender? Si quieres, vamos de lo general a lo particular. O sea, en lo general tenemos que dejar de emitir dióxido de carbono, tenemos que cuestionar la forma y la velocidad en la que estamos emitiendo CO2 y eso va por nuestro consumo de energía, la forma en la que nos movemos, por ejemplo, en las ciudades. Entonces, tendríamos que ver agendas muy agresivas y quiero decir así como en plan de crisis, como reaccionó Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en términos de transformar qué estamos produciendo. Ya no vas a producir esto, vas a producir televisores, vas a producir tanques, ya no vas a producir esto, vas a producir balas porque tenemos que ir a pelearnos en la Segunda Guerra Mundial. En ese nivel de respuesta tendremos que estar viendo una transformación de a qué le estamos dedicando recursos y dedicárselos al transporte público masivo, a bajar a la gente de los coches. Los autos eléctricos no van a salvarnos, de entrada, eso lo pongo sobre la mesa de una vez. ¿Por qué no van a salvarnos? Porque la mitad de las emisiones que genera un carro las genera antes de avanzar el primer kilómetro, es decir, en su producción. Entonces, producir un carro es algo costosísimo. No es un modelo porque cambia todos los carros de Guadalajara eléctricos en tu mente, sigues teniendo un problema de tráfico brutal y van a seguir creciendo. No es un modelo de movilidad que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, tienes que bajar a la gente del coche, tenemos que bajarnos todos del coche y para eso el gobierno tiene que poner transporte público de calidad. Cuando la gente viaja a lugares que tienen un buen transporte público no extrañan su coche. Si tú vas a Nueva York o a Londres o a alguna ciudad, incluso a Buenos Aires, que tienen un transporte que funciona, nadie dice, ¿qué estará haciendo mi Ford fiesta en este momento? Nadie extraña su carro. ¿Por qué? Porque está resuelto, porque puedes llegar fácil, rápido, cómodo mientras lees un libro. Entonces, eso tendríamos que estar pidiendo y pidiendo en lo local. Y a niveles, digamos, como sociedad, ¿cómo reducimos también nuestro consumo de energía y lo dedicamos únicamente para lo más necesario, lo más urgente? ¿Qué vamos a solarizar primero? ¿A qué le vamos a poner baterías eléctricas? ¿A las casas de la gente en Tabasco que va a enfrentar temperaturas de 45 grados o a las escuelas en Coahuila que van a estar en situaciones similares o a una camioneta de una persona en Estados Unidos eléctrica? Porque eso es lo que va a pasar si no nos ponemos a esas preguntas. porque estuviste en Guadalajara en estas últimas semanas. Sí. Oye, te tocó el calor, la ola de calor. Sí, bueno, estaba justo recibiendo el premio de National Geographic en la mera semana. Bueno, es que yo recuerdo, tengo una escena que no se me quita de la mente, en donde estoy a las 4 de la tarde escribiendo en la computadora en mi casa y de repente veo, porque marca el termómetro abajo y decía 41 grados. 41 grados. 41 grados. Y hoy, esta tarde, digamos, ayer, por ejemplo, no sé, pues ya estábamos a 32, 33 grados. Es decir, eso es producto del cambio climático. Dicen que es producto de un fenómeno climático que se llama el niño, que es una cuestión muy fascinante pero compleja que básicamente incrementa la temperatura del océano Atlántico lo que incrementa la temperatura terrestre también y está exacerbado hasta en 5 veces. Es decir, el cambio climático ha provocado que sea 5 veces más fuerte este fenómeno que estamos viviendo ahora el niño. Entonces, sí hay una vinculación. Es algo que pasaba y eso es una de las cosas muy sutiles del cambio climático. Ya teníamos huracanes, ahora los tienes más fuertes. Ya tenías incendios, ahora los tienes más seguidos y de mayor extensión. El cambio climático es incrementar los fenómenos a los que estamos acostumbrados. Por eso mucha gente puede negarlo y decir, no, ya hacía calor desde siempre. Ahora tienes, pero bueno, la ciencia no miente. No, de hecho, la Conagua Clima reveló que rompimos récords. Rompimos récords. No habíamos llegado históricamente. Rompimos varios récords. O sea, se rompió el récord varias veces durante esta ola de calor. Sí, o sea, es impresionante, Pablo. Y eso está ligado. Es decir, si tú el día de mañana, imagínate que Pablo Montaño llega a la presidencia o a la gubernatura, ¿cuáles serían como tus primeras acciones, digamos, en un escenario así ideal? En un escenario ideal tendríamos que trabajar primero con educación en las escuelas. Sí, 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 tenemos que entender que el cambio se tiene que hacer porque si tú llegas y pones así de golpe autoritariamente los cambios, vas a tener una revuelta encima. Si la gente no está entendiendo por qué estamos ocurriendo estos cambios, tendríamos que hacer un esfuerzo muy fuerte, muy grande de comunicación de por qué tenemos que transformar nuestros estilos de vida. Y también un ejercicio, Jonathan, de imaginarnos un mejor estilo de vida que tenemos. Y esa es la parte que a mí me inspira y que me motiva y me da esperanza. La respuesta climática no se ve horrible, no se ve como perder todo lo que nos gusta y amamos. Al contrario, es defender todo lo que te gusta e incrementarlo y protegerlo más. O sea, yo lo como imagino un Guadalajara, por ejemplo, que respondió a la crisis climática y eso es uno de los proyectos que hice con los que inicié este camino de contar historias. Se llama un podcast 2050, el fin que no fue, con Violeta Meléndez, que es aquí conocida y gran amiga, donde imaginábamos cómo se había el 2050 donde hicimos todo lo que teníamos que hacer para enfrentar la crisis climática. Y como se ve ese escenario, Jonathan, es un lugar donde, por ejemplo, tienes muchos más árboles en las ciudades, donde la gente no se mueve en coche sino en transporte público silencioso que llega de un lado a otro, donde recuperaste parques de lo que eran avenidas, canchas de fútbol de lo que eran carriles para autos, donde encontraste jardines comunitarios, tuviste que organizarte de otra manera para producir los alimentos, probablemente los ríos que tenemos bajo nuestras calles que son el agua potable los podemos extraer para que puedan correr libres por arriba, se ven muy bien. Sí, vamos a perder muchas cosas y vamos a tener que hacer mucho trabajo para llegar a ello, pero se puede ver bien. Tenemos una cantidad de riqueza que alcanzaría para todos, pero tenemos que imaginarnos que somos capaces de redistribuirla, de hacer las medidas, como se hicieron en otros momentos. Y no estoy hablando aquí de un comunismo a ultranza, sino lo hizo Estados Unidos incluso en la Segunda Guerra Mundial. El nivel de impuestos que le pusieron a los más ricos de Estados Unidos para responder a la guerra era de cerca del 80%. ¿Por qué? Porque necesitábamos dinero para otra cosa. Hoy estamos en la misma situación. Oye, y en ese sentido vamos a ver un video de un tema que me gustaría escuchar tu opinión. El Tren Maya, ¿no? Anduviste por ahí en el Tren Maya en la península. Vamos a ver el video donde nos comparte Pablo una escena. Esto que vemos es desolador, es tristísimo, es fuertísimo, pero si frenamos esta obra esto se puede recuperar, va a tomar tiempo. Si permitimos que se concluya esta obra el impacto, imaginen esto, pero imaginenlo 16 kilómetros hacia allá y por los kilómetros que dura esta vía. Eso sí es irremediable, eso sí es catastrófico. Estoy bajo la impresión de que no hay una acción ambiental, incluso quizá climática, más importante en este momento que oponerse a esta obra, oponerse a que el tren mal llamado Maya nunca circule. Es brutal. ¿Esa es la emergencia climática del país en este momento? Es una de ellas, sin duda. ¿Por qué, Pablo? Tenemos la segunda selva ininterrumpida más grande del continente americano, que es la selva Maya. La primera es el Amazonas, obviamente. Entonces, tenemos un pedazo de selva que no está fragmentado, que no está dividido, que tiene conectividad de las especies, enorme, inmenso. ¿De qué me sirve tenerlo ahí? Bueno, de muchísimas cosas. De entrada es el agua de toda la península. La península no tiene otras fuentes de agua más que el agua subterránea. Segundo, es un regulador climático. Está absorbiendo una cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo en otras partes del país. Eso lo está absorbiendo. Entonces, perder esa selva es perder muchísimo. Además de perder en términos históricos, biológicos, de biodiversidad, de animales, de especies, de formas de vida, de culturas, de las comunidades que viven ahí y que viven con la selva. Las vas a dividir, las vas a fragmentar y además el tren es solamente la línea, es solamente el trazo. Lo más grave es lo que va a venir con una operación de ese tren y la expansión de turismo que necesitas para atender a los siete millones de turistas que pretende el tren traer a otras zonas de la península porque el proyecto es ese. Los siete millones de turistas que me llegan a Cancún quiero que lleguen a Calakmul, quiero que lleguen a Xpujil, quiero que lleguen a Carrillo Puerto. Entonces, yo voy a tener que poner, yo no pues, pero van a tener que poner los hoteles, los casinos, el drenaje, las drogas, todo lo que van a querer poner ahí para que sea atractivo esos siete millones. Sí, obviamente va a haber trasiego ahí. O sea, va a haber un montón de cosas que van a ocurrir y que van a venir con ese tren. Ese tren es el proyecto más, o sea, el presidente más neoliberal que quieras no se le puede haber ocurrido a ese proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto, ¿quién va a beneficiarse? ¿Quién va a ser la señora que produce miel de abeja melipona la que va a subirse al tren para llevar su miel y venderla en Mérida? No. Pero lo que dice el presidente es que va a ayudar a las comunidades y va a haber empleo. Pero es lo mismo que decían los neoliberales, ¿no? O sea, el plan por la Panamá de Fox era eso, Vamos a traer industria, vamos a traer turismo, ¿para qué? Para que puedas trabajar limpiando los baños del hotel, ¿no? O sea, esa lógica de la derrama económica, perdón, pero es el principio más neoliberal que hay y no ha funcionado. Después de 30 años de nuestro país siguiendo esa receta, seguimos fracasando. Ahora la revista es de nacionalismo y dices que no es neoliberal sino que es justicia para el pueblo, perdón, pero quienes se van a beneficiar son empresarios grandes, principalmente extranjeros, que tienen el capital para montar hoteles donde ahorita hay selva, para montar casinos donde ahorita hay cenotes. Eso va a ser lo más grave. Y ese proyecto en particular yo lo detesto. Deberíamos de escuchar si hubiera candidatos que entendieran la emergencia climática, tendríamos candidatos que van a decir, como el presidente lo dijo en su campaña, voy a cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, necesitamos candidatos que digan a la presidencia de la República, yo voy a cancelar el Tren Maya y vamos a hacer un esfuerzo de reforestación. Aunque nos haya costado, nos va a costar mucho más operar ese tren y los estragos que nos va a dejar en términos ambientales y sociales y económicos al final de cuentas, el tener esa destrucción de la selva. Oye, ¿y cómo se puede uno informar sobre ese tipo de cosas? Es decir, a ver, yo quiero estar mejor informado sobre el tema del cambio climático, es decir, pues yo lo que leo en mi acceso a la prensa sobre el tren es lo que dice el presidente en la mañanera, pero ¿qué tips le darías a un ciudadano para poder estar mejor informado, tomar mejores decisiones con este tema? Cuando vemos, por ejemplo, ese tipo de megaproyectos, lo mejor es informarse con las comunidades que están enfrentando el territorio y normalmente vamos a ver sus comunicados que lo sacan así en momentos clave, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Muximbal, M-U-U-C-X-I-M-B-A-L, una comunidad que está defendiéndose contra el tren maya, ellos son muy buenos en su comunicación, hay otros colectivos, por ejemplo, SOS Cenotes, es excelente, están en varias redes sociales, yo siempre me voy primero con las redes de quienes están ahí, antes de las organizaciones que no estamos en territorio, conexiones climáticas, Greenpeace, primero hay que hablar y ver qué están diciendo la gente de las comunidades y esas son las fuentes de información más reales, y en términos climáticos ahí sí sirven otros espacios, conexiones climáticas, tenemos redes sociales tanto en Twitter, Instagram, para quienes quieran seguirnos y estamos constantemente tocando base con científicos climáticos, con expertos y expertas nacionales que están hablando, discutiendo, analizando el problema climático y desde ahí también imaginando qué podemos hacer, que es lo más importante. Oye Pablo, me quedan un par de minutos, pero cuéntame un poco, ¿qué proyectos tienes en Puerta? Ahorita tenemos en Puerta por ejemplo un proyecto que me emociona muchísimo es en la zona carbonífera de Coahuila, donde estamos acompañando a la organización Familia Pasta de Conchos, que es la organización que surge a partir del desastre, del siniestro de la mina de pasta de conchos y estamos buscando impulsar la noción de cómo transformar una economía basada en carbón a otra que utiliza paneles solares, a que cultiva la tierra y que va remediando el desastre que ha dejado esta política fósil. Es uno de los proyectos que más me entusiasma, además de campañas en territorio, por ejemplo con unas mujeres, unas señoras, mamás en Monterrey que están luchando por el aire limpio de sus hijos, que son el Comité Ecológico Integral. En fin, son varios frentes. Conexiones Climáticas es, de broma lo decimos, es todo en todas partes al mismo tiempo, porque esa es la lógica que tenemos. Tenemos que estar trabajando en muchos espacios al mismo tiempo. ¿Cómo están en sus redes para buscarlos? Sé Climáticas en Twitter y Conexiones Climáticas todo pegado en Instagram. Así nos encuentran. Bueno, Pablo, oye, me gustaría despedirme, digo, no suelo hacerlo, pero tengo una cita que el otro día leí justamente para hacer un artículo, escribir un artículo sobre la basura, que es un tema que nos quedó pendiente ahí. Hace rato que decías, vi que en Japón alrededor de casi un millón de niños al año van a las plantas de tratamiento de la basura para conocer el proceso. Y yo decía, imagínate mandar a niños al Kea Laureles o a Matatán. Sí, sí, sí. Pero me encontré una frase de Gandhi que me gustó y que creo que viene muy bien a Doc para cerrar el programa y a propósito de lo que platicábamos sobre las acciones individuales. Dice algo así, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Wow, está buenísimo. Que creo que puede ser un ejemplo de lo que estábamos platicando. Sin duda. Pablo, ¿algo más que quieras añadir? Nada, lo único que diría es que este hogar que tenemos que es este planeta, aunque lo veamos complicado, aunque nos cause muchísima tensión, muchísimo estrés, siempre va a valer la pena. Esa idea de irnos a colonizar Marte o a otro lado es una ficción. Lo que hay que defender es en lo que estamos parados, hay que entender nuestro territorio, conocerlo, para ahí amarlo, para ahí defenderlo. Claro. Pues Pablo, te agradezco muchísimo. A ti, Jonathan. Pablo Montaño, activista ambiental, estuvo con nosotros y para que lo sigan en sus redes. ¿Tienes redes personales? Sí, también tengo redes personales, son iguales en todas las redes. Es Pablo Montano B. Pablo Montano B. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias Pablo por haber estado aquí. Yo soy Jonathan Lomelí, nos vemos en la próxima emisión de Perspectivas. ¡Gracias!